1, va. Muy buenos días, el día de hoy vamos a hacer el tema de inequación. Nos queda ya menos tiempo, menos ejercicio, tiempo, viendo lo del video. Un ejercicio a menos. El tema es inequación. Tú sabes que una inequación, una ecuación viene a ser una puerta. ¿Qué es una inequación? Bueno, una inequación es todo lo contrario a veces. Todo lo contrario. Pero la característica, la característica de una inequación, la característica, chicos, es que va a tener signos de mayor, de menor. ¿Vale? Esto sí puede decir. Vamos a hacerse otro. Y no es que la inequación sea de forma general, lo que estoy colocando. Una ecuación de forma general. ¿Ya? General. Más de aquí especialmente hasta que calidad. Igual. Bueno, no va a haber igual. No va a haber igual. Van a estar estos signos. Mayor, menor. De por미, seguridad. De la siquiera está. Y siempre no estaba comparado a cero. Aquí siempre ha demente que están comparados a cero. O sea, esto dijo una ecuación. ¿Eh? No estaba. No no he explicado siquiera tenía werenja. No lo ha estado. Solamente el sitio. Esto dijo que está mal. Ahora, según el exponente, según el exponente, su inequación va a tener un nombre. Según el exponente. O sea, si el exponente es número uno, su inequación se va a llamar primer grado. Inequación de primer grado. ¿Cuál es la característica de una inequación de primer grado que también lo llaman inequación lineal? También llaman a esta inequación lineal. ¿Está bien? Si me lo ponen, si me lo ponen, ¿no? Primer grado, el mía, el exponente, el mía, y así sucesivamente, ¿no? Bastante. Entonces, ¿cómo es la forma? Si te vuelvo a poner la forma, la forma, la forma, la forma. La clase pasada, el físico, ¿no? No me acuerdo de la sensación, nada, de la sensación física, creo, ¿no? No me acuerdo, entonces después, vivimos lineal, lineal. ¿Podrías lineal si puedes pensar en esta forma? En esta forma, lineal. Exponente, uno. Mayor, menor, o igual, siempre con respecto a uno. Ya, pero ¿cómo resuelvo una inequación del primer grado de lineal? ¿Cómo lo hago? Ya, ¿cómo haces? Es como resolver esta ecuación. Creo que todo es primaria para hacer todos los ejercicios que me dicen que están en su nombre. Resolver la ecuación. Simple, ¿no? Entonces, explicar que esto por la resuelve está de mal. Vamos a aplicar de frente un conocimiento. ¿Oye? Ya, vamos de frente. Vamos, vamos a la acción. ¿Quieres que está la versión? Resuelva, por favor. Vamos a hacer alegrado de frente, de frente, de frente. Ya, labrado, labrado. El número dos. Porque los pláticos ya lo hemos trabajado y ya está en el primer espacio. ¿Está bien? Entonces, en el dos listos. De un, mirá, te dan un texto. Estamos con preguntas de Cosas Marcos. De Cosas Marcos, los San Marcos, los Granos San Marcos. Los de Alimentación, Ingeniería, los sistemas apuntados. Esa es la mención. De un conjunto de válidos se retiraron 10 participantes. A ver, en este conjunto de válidos, ¿cuántos participantes hay? Entonces, en este texto, ¿cómo tiene que convertir a...? Este texto debe convertir a una forma simbólica y que le dice a la semana. Número de participantes. Comenzamos. Número de participantes. ¿Cuántos hay? No sabe. Bien. ¿Vale? Ya. Empezamos, dices. Se retiraron 10 participantes, chicos. Tengo X participantes. Te da un 10. Sería así, ¿quién? ¿Qué más? Dice que le quedaron, ya. Te pongo un 10. O sea, esta cantidad que me está restando es lo que me queda. Me quedaron más de la mitad del total. Estoy cambiando. Más de la mitad del total. Esto que no ha quedado, esto que no ha quedado, esto dice que es la, es más, más que la mitad del total. Allá. O sea, en el total es lo que me queda. O sea, en el total es lo que me queda. La mitad sería otro. ¿Está bien? O sea, este texto se traduce así. Se retiraron bien y me quedaron más de la mitad del total. Más de la mitad del total. ¿Ya? Así se dice. ¿Qué más trozos? Pero hay otro caso. Hay otro caso. ¿Cuál? Hay otro caso. Según bocado. Si se hubieran retirado dos más, si se hubieran venido dos más, retirado. Acá hay que hablar de un caso. Retirado. Dos más. Si se hubieran retirado dos más, allá, o sea, tropez, ya no se van a ir X menos 10. ¿Qué más? ¿Cuántos se irían en total ahora? Dice dos más. Greta, ponte eso. ¿Cuántos se irían en total ahora? ¿Cuántos? Dígame, profesor. Si se hubieran retirado dos más. No lo había escuchado muy bien. ¿Cómo? Lady. Si se hubiera retirado. ¿Qué iría acá? Diga, profe. Dos más. ¿Cómo? ¿Qué pondría ahí si me están diciendo esto? ¿Qué otro se va a retirar así? Bien. ¿Se va a retirar? Aparte de esto, dos más. Doce. Doce. Claro, con doce. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que no lo escucho bien. No me escucha bien, Lady. ¿Te escucho entrecortado o algo así? ¿Sí, no? Vamos a terminar este ejercicio. Y ahora vamos a terminar este ejercicio, ¿ya? Vamos a corregir en el siguiente enlace. Ahí lo vamos a corregir. Profe, retirado dos más. Será ahí el momento, ¿ya? ¿Qué más? Si se hubieran retirado dos más, quedaría. Ah, profe. Eso es lo que me quedaría ahora. Sí. Tú mueres. Tú muero lo que te queda. Los mueres. Porque también hay dos más. Dice que le van a quedar menos, menos, menos de 10 participantes. Te va a quedar menos de 10 participantes. ¿Está bien? Menos de 10 participantes. Ya, profe. ¿Cuántos participantes había? Que siguen ellos. Sí, alpeando y me cuantienes. Porque son milagres porque los primeros son los mismos. Lo recién no es claro. Vamos a resolver eso. Vamos a resolver eso. Lo abrimos. Lo abrimos. Lo abrimos. Comencemos. Comencemos a resolver. A describir ese ejercicio. A ver, profe. Mira, mira, mira. Mira, mira. Profe, estamos viviendo el dos. Vas a multiplicar a toda esta casa. O sea, se va a quedar así. De 10, 10, 10, mayor. A ver, a este lado de 10. ¿No tienes dos? Se fue para los dos. ¿Está bien? Sí. Resuelva propia. Despejando, como tú sabes, hacer una ecuación final. O sea, no ponemos. X me va a salir de manera baja con positivo de 10. Me sale así. El X pasa a restar. Dos X me va a tener negativo baja con positivo. Ya, ya tengo, profe, una respuesta. X mayor a 20. Ya, saca la otra respuesta ahora. X menor que 22. Ya, chicos. Tú sabes interpretar esto. Pregunta para Andrea. Andrea, X es menor que 22 y a la vez es mayor a 20. ¿Cuál es el único valor de X que cumple esta condición? 21. Excelente. Y nada más. Eso es lo que te pedían. Que sea mayor que 20. Pero además, menor que 22. El único, 21. Ya, así haces el número 2. Ya, así haces el número 2. Y el único. Ya. Sí, doctor, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? El único número 2 que le gustaba. Ahora vamos a gustar un poquito. Este es el único. Aquí han visto la licitada número 2. La licitada número 2. Vamos a hacer con licitada, pero... Pero el cambio de la licitada es parecido, ¿sí? Te lo dejo a tu criterio o lo hago? No sé. Sí, lo hago mejor. Lo hago más. Para fortalecer. Vamos fortaleciendo. Pero no es parecido, mejor lo haces. No es parecido. Mejor haces, no sé. Acabo de hacer licitado. Y ya está con licitada. Algo parecido. La domina. Number 5. ¿Qué dice el número 2? Dice así. El cifre de la cantidad de alumnos. Ya. Próximidad. El número de alumnos no sé cuántos son. El número de alumnos no sé, no sé, no sé, no sé. Sí. Dice. El cifre de la cantidad de alumnos. Hay a poco planteado en ecuación que voy a decir. Cifre de la cantidad de alumnos. ¿Qué más? Más. Más cuatro alumnos. Más cuatro alumnos. ¿Qué pasó? Es mayor que seis veces dicha cantidad. A ver. Esto dice que es mayor que seis veces dicha cantidad de alumnos. Disminuye en cuarenta y uno. Disminuye o exinuye en cuarenta y uno. Ya está. Todo este texto hasta ahí está ahí. Planteado. ¿Bien? ¿Qué más? Y otra cosa. Hay otra información. ¿Cuál es la otra información? Además. Super. Bueno. Sus treinta a la parte es mayor que uno. Ah. Hay otra cosa más. ¿Cuál cosa? ¿Cuál es la otra cosa? La otra cosa es que. Sus treinta a la parte. O sea. X sobre treinta. Eso dice que es mayor que cinco. Son dos datos que te dan. ¿Está bien? Ya lo plantee. Ahora falta responder. Ah. Ya la cantidad de alumnos. Ya. Al copia. Sobre. Mira, 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 mira. Es una inocuación. Lo que tengo que es la imagen primaria. Pasa a restar. Treinta a la parte. Treinta a la parte. Menos cuarenta y uno. Pasa a sumar. Cuarenta y cinco. Trofe. Despejo mi X. Acá me sale el quince. Quince. Tapallita para ti. Va uno. Trofe, loco, loco, profe. Vas a multiplicar. X mayor que trece. De quince, cien. Me dice que era parecido a loco. Trofe. Dice que. X es menor que cien, pero X es menor que cien. Menor que cien, mayor que cien. Catorce. 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 Sí. O sea, la diferencia solamente es el texto. El texto, pregunta el texto de San Marcos, un texto. La forma como tú resuelvas, es que lo que no funciona, está en el punto de muerte. O sea, trofe, no está en el punto de muerte. El problema es plantear ahora. Podría haber sido totalmente en tu planteo. Al menos con álcool, ¿ya? Listo, trofe, ya queda, 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 queda. Ya se plantearon, tenemos, trofe. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, ¿cuánto nos queda? Dos minutos con cincuenta. Nos vamos al segundo enlace, por favor. Nos vamos al segundo enlace. ¿Ya? Al toque ingresamos, ¿no? Al toque, al toque. Al toque, al toque, al toque.